Muy bien, entonces el tema del día de hoy es manejo de errores retomo, ¿a qué me refiero con un error? una restricción que yo impongo como programador ya habíamos visto el manejo de algunos errores, ¿cierto? el de try y el catch pero esos eran errores de ejecución, ¿cierto? propios del sistema en cambio los errores que yo voy a validar son restricciones de funcionamiento de mi aplicativo ejemplo, la fecha de finalización no puede ser inferior a la fecha de inicio o la cédula del paciente no puede tener más de 15 caracteres o de 12 o lo que sea o no puede ser un string es decir, la fecha de asignación no puede ser inferior a la fecha actual es decir, que son restricciones que yo impongo para el funcionamiento de mi aplicativo entonces la idea es que si eso no se cumple el sistema me notifique de alguna forma vea, aquí pasó algo ustedes han visto que en algunos formularios en páginas web especialmente, ¿cierto? yo empiezo a llenar la información si me falta un dato obligatorio esa es otra restricción el sistema me lo pone en rojo o me saca una advertencia así gigante, ¿cierto? habla conmigo me dice, aquí hay un error corrija este dato, ¿cierto? eso es lo que vamos a hacer entonces para eso vamos a usar un proveedor de errores y funciona así miren, por ejemplo para el evento click de un botón cualquier botón funciona para cualquier evento no tiene que ser solo evento click puede ser evento text change o evento click cualquiera entonces cuando se dé un evento valido valídelo como usted lo necesite que esto no sea mayor que aquello que esto no esté en blanco por ejemplo esto no está permitiendo que el texto en el textbox 1 esté vacío si está vacío generamos un error entonces le digo a mi proveedor de errores a mi error provider vamos a definir un error ¿dónde? en un objeto ¿cuál usted decide? que puede ser en mi caso podría ser sobre sobre este date time picker o podría ser sobre este textbox bueno cualquier parte en realidad ¿listo? bien entonces sobre un objeto se dio un error la advertencia que va a ver el usuario es este texto no se permite el texto vacío o no se permiten más de 10 caracteres o la fecha de finalización no puede ser menor a la fecha de inicio ¿se entiende? ¿no es cierto? bien voy ¿qué hubo? ¿en qué? casi casi sí podría ser como un messagebox pero yo no quiero mostrar ese messagebox voy a mostrarle cuál es la naturaleza del error provider es una pequeña advertencia que el usuario va a ver chiquitica ¿listo? si eso ocurre pues saque un error y si no ocurre digámosle al error provider que no nada todo bien límpiese invoco al método clear y nada ha pasado ¿de acuerdo? vamos a hacer ese ejemplo al pie de la letra ¿qué voy a hacer? voy a planificarlo así cuando le damos clic al botón asignar aquí estamos creando el objeto invocando el método bien pero antes de eso yo diría esta es una forma de hacerlo hay varias pero quiero aprovechar el error provider validemos sí lo que hay en el txt cédula en su propiedad text si eso está vacío está en blanco entonces genéreme una advertencia que sí puede ser un messagebox bien pero vamos a aprovechar un nuevo objeto listo y si no si no pues hágame el resto hágame el resto o sea todo esto ahí sí lo puede hacer ¿sí o no? bien entonces ¿y si está vacío? no puedo permitir que esto avance no puedo crear el objeto de no sé qué ni menos hacer la consulta ¿con qué cédula? ¿cierto? bueno entonces para que esto funcione en el diseño vamos a agregar un objeto más y va a ser precisamente el error provider proveedor de errores lo arrastro póngalo donde quiera porque no va a quedar ubicado en un lugar exacto no va a quedar aquí anexo a mi formulario ¿sí? ahí está pertenencia a la clase de formulario bien miren las propiedades que tenemos son pocas tienen un ícono eso es lo que va a ver el usuario bueno podría seleccionar uno nuevo dejémoslo aunque está ahí por defecto una propiedad right to left y dedicas el componente debe dibujar de derecha a izquierda para idiomas bueno ahorita hablamos de eso entonces me interesa blink rate velocidad en milisegundos con la que parpadea el ícono de error entonces si se da el error se prende y se apaga ese ícono esa es la advertencia para el usuario le vamos a decir usuario oiga presta atención acá aquí hay un error ¿sí? vamos a dejarlo como está ahí por defecto para empezar bueno valido ya está error provider 1 dejémosle ese nombre listo ahora acá valido si esto está en blanco entonces mi error provider no sé qué en la propiedad set error le vamos a decir miren los parámetros que él me pide control y valor uno tipo control precisamente y uno tipo string ¿qué es el primer parámetro? el control el control para establecer la cadena de descripción del error mejor dicho vieron que hay un ícono ¿dónde se va a ver ese ícono? ¿dónde se va a ver ese ícono? en el txt set solo el nombre del objeto ya y ahora el string es decir la cadena de descripción del error vamos a decirle al usuario ¿qué pasó? entonces aquí no se puede dejar la cédula en blanco o vacía como quiera listo bien ejecuto ¿si lo vieron? ahí lo ven esto a mí me está y me paro ahí está llamando mi atención como usuario ¿si o no? entonces ese ícono está diciendo aquí pasó algo no puedo continuar hasta que me corrija ese error por ejemplo eso es un error provide no se puede dejar la cédula en blanco o no se permite dejar este campo vacío o lo que quieran ya cabe aquí cualquier ¿qué va antes de definir el error? una validación ¿cuál? la que usted quiera ya casi acabó ¿se entiende hasta acá? bien pero mire que a pesar de que vamos a hacer lo siguiente voy a dejar esto en blanco ahí me va a mostrar te está titilando agrego una cédula de un paciente que si exista ¿qué pacientes tengo? este arranca con los parámetros iniciales o sea que es loreley 71 la paciente 71 cualquier cosa por ahora dato almacenado correctamente pero todavía está ahí esa advertencia yo no esperaría que esa advertencia está ahí es más yo no esperaría que esto que ya quedó almacenado se vea ¿cierto? no, no yo no necesito nada de eso muy bien simple entonces vamos a decirle acá cuando termine por ejemplo cuando termine tomemos todos esos txt y llamemos al método clear para los textos es déjeme eso vacío en blanco si claro porque borró ni cuenta nueva txtops punto clear puede ser pero aquí más importante listo voy a ahorrar todo eso esto es cierto mi único paciente el ORELEI tendrá el tratamiento este con estas observaciones dato almacenado correctamente bien ahora intento con un dato que me genere el error bien vuelvo y meto un tratamiento más para el ORELEI asigno miren que el clear funciona bien pero y entonces ahí aparentemente todavía hay un error ¿qué más hay que hacer? hacer un clear para ese error ¿sí o no? bien la pregunta es ¿cuál es el lugar más apropiado para hacer clear al error? ¿será que lo pongo acá junto con todo lo demás? ¿por qué no? entonces yo aquí podría decir clear ¿cierto? limpia mi en mi proveedor de errores o sea que ya no parezca licorio pero si le pongo lógica al asunto el valida me genera la advertencia termina el proceso y borra todo ¿será que veo el mensaje de error? no, no sale ¿por qué no salió? porque es que lo mostré y lo cerré lo quité no, no, no entonces no sí debe permanecer activo ese error pero siempre y cuando no se den mis condiciones pero si las condiciones se cumplen es más es que esto debería estar es acá más bien ahí sí tiene más sentido no se cumplen mis restricciones ahora sí restricciones del sistema no se permite la cédula blanco no se permite más de tantos caracteres por ejemplo ah, vamos que experimentemos esto AND txt set yo ahí quieto ah, txt paso aquí bueno, ahí punto punto no dio paso acá sí es antes espere, espere aquí pasó algo ¿cómo es que digo sí acá? eh, la i ahora sí esa es la i la i listo y que la cédula eh, por ejemplo yo tengo la propiedad longitud del texto eh, selection length no eh, propiedad me dice la cantidad de caracteres que tiene esto si no es length text length esta es la que necesito text length text length que obtiene la longitud del texto en el control ¿qué me retorna? un entero y solamente tiene un get o sea, recibe que hay allá o sea, no permite modificar valor ¿listo? y si la longitud del texto es mayor a 15 por ejemplo más bien con una o en uno de estos dos casos o está en blanco o es mayor a 15 vamos a ver una cosa ya más genérica dato inválido por ejemplo dato inválido probemos eso es un dato inválido está en blanco vamos a meter el dato correcto listo dato almacenado correctamente pero si te meto en una cédula con estas características eso ni es cédula ¿cierto? también está generando un error dato inválido ¿por qué? ya lo ya analizan ¿por qué? ¿cierto? no cumple con mis restricciones es mayor de 15 la longitud del texto es mayor a 15 no, no yo no permito eso claro hasta acá restricciones del sistema te las pone compare lo que tenga que comparar haga todas las uniones que considere pertinentes valide tipo longitud lo que sea la que estoy recalcando valide que la fecha de finalización sea sea mayor a la de inicio porque yo si no voy a generar un error claro si hay un error entonces le decimos aquí traemos el error provider le decimos vea si no se cumple eso o más bien si se cumple eso que es la restricción genéreme un error sáquenle un advertencia al sistema set error ¿de quién? ¿a quién le va a salir ese icono? vea el objeto tal el que usted necesite para variar usted lo puede poner en el objeto que quiera dato inválido probemos ¿dónde salió la admiración ahora? es en el objeto que le he indicado ¿listo? póngalo donde lo necesite la idea es que el usuario tenga una advertencia que le diga venga aquí pasó algo y nosotros como usuarios estamos como más o menos acostumbrados a que algo está titilando váyase allá a ver qué pasó ¿sí o no? claro el manejo del error provider provider sí good simplemente por ahora voy a manejar dos métodos de ese objeto el set error cuando se den algunas restricciones y el clear cuando ya el dato es correcto es válido listo ya acaba ¿dudas hasta acá? ninguno muy bien fin de la emisión ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no?